Cadena Tren, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, justamente yo voy hasta las estaciones del tren suburbano con nuestro querido Rodolfo Dorantes. Estás al aire, cuéntanos cómo está la situación por allá. Ya se está normalizando y si no, aproximadamente para qué hora se tiene anunciada la plena restauración del servicio ahí en el tren suburbano. Rodolfo, adelante. Gracias, que gusto saludarte. Muy buenas tardes, Yuri. Efectivamente, y como lo han mencionado las autoridades en su cuenta de Twitter, a partir de las 12.20 se ha regularizado ya el sistema, aquí en este sistema de transporte colectivo suburbano, en las siete estaciones de esta línea. Esto prácticamente desde Cuautitlán a Buenavista. Hemos visto cómo pues la gente ya comienza a salir o ingresar de manera habitual, sin mayores contratiempos. Hay que recalcar que el tiempo de recorrido entre cada estación es prácticamente entre cinco y siete minutos, cosa que bueno, pues nos han mencionado los usuarios que ya comienza a restablecerse. Reitero, no hay mayores contratiempos en esta zona de San Rafael, en Tlanepantla, sobre todo, que hemos ya recorrido en este perímetro. Por lo que nuestros amigos que vienen de esta parte del Estado de México y se dirigen hacia el Distrito Federal, podrán hacerlo sin mayores contratiempos, Yuri. Oye, y cuéntanos una cosa, mi querido Rodolfo. ¿Cuáles fueron las alternativas que pudieron utilizar los usuarios durante estas horas en las que el tren suburbano no pudo rendir el servicio adecuadamente? De hecho, lo estaban utilizando prácticamente el sistema de transporte colectivo, las combis, las urban, que se dirigen hacia el Distrito Federal. Sin embargo, bueno, pues por la mañana y también por la tarde, noche de ayer, pues de verdad que fue caótico. Se estaba manejando que entre 45 y hasta una hora de más hacían los usuarios en llegar hacia su destino. Y bueno, pues las personas que utilizaban el tren suburbano, pues de igual manera estaban, pues muy retrasados. Reitero, las personas que así lo estaban haciendo, pues utilizaban el sistema de transporte colectivo, las peceras, las llamadas urban o las combis, Yuri. ¿Has podido platicar con algunos de los usuarios afectados, Rodolfo? Bueno, ya ahorita, pues no hay personas afectadas. Sí, estuvimos en la mañana, ya no, ahorita no hay personas afectadas. Ya, de hecho, la mayoría de la gente que está saliendo ha podido utilizar sin mayores contatiempos este sistema de transporte colectivo. Muchas gracias, te mando un abrazo. Cualquier cosa, regreso conmigo. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.